Bueno, Bitácora del Explorador Y estábamos por salir a buscar Vamos, carretas ahí No estoy enchata, boludo ¿No está en internet? Eh... ¿Qué haces? No te vamos a etiquetar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, estoy buscando luz Dale Pero no te toques los pechos Ahí te estás pesoneando Estaba buscando la luz Che, ¿está topado esto o qué onda? ¿Esto está filmado? ¿Estás filmando? Bueno Bueno, y la verdad que estamos por... ¡Aaah! ¡No me quemes así! Y bueno, y eso ¡Chao! Un recorrido, boludo ¡Acá está! No me engañé con tu luz de mierda Che, no puedo estar en internet Bueno, Bitácora del Explorador Estamos a punto de vivir una experiencia Ahí está, ahí está Se me quedaban los pelos en la nariz Vamos a vivir una experiencia ultra loca Y bueno, miren el recorrido, lo que nos queda Arriba del Gomón Dale pelotudo, ¿para qué mierda te pago negro de mierda? ¡Dame una lámpara, hijo de puta! ¡Dame una lámpara! ¿Qué querés? Ando con el sonador Sí, este es mi insulador No se ve nada para saber Bueno, ahí nos espera el viaje ¡Vamos, Dami! Dale, Meri ¿Tu última palabra, Damián? Cuidame 28 ¿Dónde estás? Esperá que no te veo Cuidame 28 ¿Me lo dejás a mí? ¡Cagaste! Dale, papá ¿Vos también, Chino? ¿Y sobre la cámara? Ay, no, 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 me da miedo